Bueno, nos complace darle la bienvenida a Juan Yadó, experto en asuntos turísticos. Vamos a conversar con él. Bueno, primero pasar de revista al comportamiento de este sector. Este año que parece que tiene uno de los mejores años, muchos años, que no tenía un crecimiento registrado alrededor del 10%, ¿verdad? Eso es lo que se estima, de crecimiento este año. ¿En qué época, en qué momentos hubo un crecimiento así en el turismo? Hubo algunos años, ¿verdad? En el pasado. Sí, pero buenos días ante todo. Y gracias por tenerme en este prestigioso programa. Ciertamente nosotros registramos crecimiento del flujo de visitantes en el orden por encima del 10%, pero hace mucho tiempo que eso sucedió. Bueno, estaríamos hablando de los... al principio de la década de los 90, cuando realmente nuestro... el sector despegó de una manera importante. Pero el crecimiento de este año es espectacular, diría yo, porque la base estadística es mucho mayor. Es decir, no es lo mismo un crecimiento de un 10% cuando tú recibes solamente un millón de visitantes... O cuando tiene 5.000 habitaciones, que ahora, ¿cuántas tenemos hoy? De acuerdo a las cifras publicadas en la página web del Banco Central, tenemos unas 68.000 habitaciones. Yo la pongo en duda porque eso incluye una serie de alojamientos que no tienen la categoría necesaria para incursionar en el mercado turístico internacional. No son de clase mundial. Y en consecuencia, mi estimado es que tenemos alrededor de unas 55.000. ¿Para mucho? Somos el primer destino turístico del Caribe, no solamente en términos de volumen de visitantes, sino también del tamaño de la planta hotelera. En el Caribe se estima que tenemos alrededor de 250.000 habitaciones. Y nosotros tenemos más de una quinta parte de eso. Es decir, que somos el líder indiscutible en volumen, aunque no en precios. En precios somos los más baratos. Y ser el más barato, el destino más barato, tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Es decir, nosotros sorteamos la crisis económica mundial de manera positiva porque a nivel mundial se disminuyeron los que tomaban vacaciones como consecuencia de la crisis. Y cuando eso sucede, el desplazamiento de los que sí toman vacaciones es hacer los destinos más baratos. Por eso nosotros no hubo un solo año en que decreciera el flujo, sino que seguimos creciendo durante los años de crisis, del 2008 al 2011, más o menos. Y este año pasado, perdón, este año 2014, hemos tenido una tasa de crecimiento del flujo verdaderamente espectacular. En el Caribe se ha dado algo similar también, porque el Caribe había registrado unas reducciones del flujo, especialmente en las islitas, que fueron de hasta un 30% durante la crisis económica. De manera que ahora se están recuperando. Pero ante la crisis, no solamente la económica, sino también lo derivado de aquel crisis de la aviación a propósito de los atentados del 2001 en Estados Unidos, el turismo bajó bastante. Sí, bajó algo, pero no de manera significativa en realidad. Fue más significativo ahora la crisis económica desde el 2008. Sí, la crisis económica. Bueno, hubo un solo año desde que nosotros comenzamos a incursionar en el negocio turístico, que vamos a decir que fue a partir de los años 70, en que nosotros experimentamos una disminución del flujo turístico. Fue en 1991, durante la guerra del Golfo. Hubo a nivel mundial una crisis en el turismo. Y nosotros experimentamos, ese es el único año en que hemos tenido crecimiento negativo. Pero después, todos los años siempre hemos ido creciendo. ¿Cuántos son, para este año se supone, cuántos visitantes vamos a, con cuánto vamos a cerrar las proyecciones? Indican cuánto. Es posible que sobrepasen los 5 millones, pero en esos 5 millones hay que tener presente. Este año, perdón, el 2013 recibimos unos 4.8. Pero de esos 4.8, casi 800 mil eran dominicanos que residen en el exterior, que se cuentan como turistas puesto que no están domiciliados en el país. Y este año ciertamente sobrepasaremos, al finalizar el año, los 5 millones de esos dos grupos, los extranjeros que vienen al país por vía aérea y los dominicanos no residentes. Ahí el presidente Medina, a principios de su gobierno, se trazó la meta de promover el turismo hasta alcanzar una cantidad de visitantes de 10 millones por año. ¿Estaremos en el camino de alcanzar esa meta? ¿Esa meta es muy ambiciosa o es posible? Se hablaba de un periodo de 10 años. Esa meta es ciertamente ambiciosa, es decir, él hizo la declaración al respecto en el 2012 y habló de que debíamos ponernos esa meta para el 2022, es decir, un periodo de 10 años. Si nosotros recibimos en el 2014 5 millones de turistas, quedarían 6 años para duplicar ese volumen y eso no parece posible. De la única manera que podría eso alcanzarse es si contásemos a los cruceristas y si hubiese un crecimiento espectacular del volumen de cruceristas. Los cruceristas no se clasifican como turistas, de acuerdo a las definiciones estadísticas de la Organización Mundial del Turismo. Se clasifican como excursionistas porque no pernoctan en el país, la mayoría de ellos. Ahora que tenemos algunas operaciones de cruceros como Puerto Madre, tanto en La Romana como en Santo Domingo, sí hay algunos que pernoctan. Pero en términos generales no se clasifican como turistas. De manera que la meta es ambiciosa. Yo, sin embargo, le di la bienvenida a esa declaración del presidente porque yo pienso que tiene un efecto benéfico en la opinión pública el que nos tracemos esa meta para los mejores intereses del país. Hay lugares como, por ejemplo, Suiza tiene 7 millones de habitantes, recibe a 11 millones de turistas. Mallorca apenas tiene 300 mil habitantes, recibe 10 millones de turistas. Es decir, yo creo que es posible alcanzarla, aunque en el tiempo nos tomemos unos cuantos años. El éxito del turismo durante el año que concluye, ¿a qué se atribuye? ¿Se tuvo que ver el Estado en ese éxito o se trata de una dinámica que capa a la intervención estatal? No, yo creo que para el Estado dominicano, que ha sido fallido en muchas áreas, el turismo es uno de los puntos luminosos. Porque ciertamente fue el empuje estatal el que despegó el desarrollo sectorial. Ustedes recordarán que en el 1966 el presidente Balaguer nombró a Ángel Violán como director nacional de turismo y él comenzó una campaña de concientización de la opinión pública nacional donde mandaba el mensaje de que el país tenía como una opción de desarrollo al turismo. En los años de su gestión como director nacional de turismo, no se pudo realmente hacer un despegue significativo. Pero lo que sí se pudo lograr fue sentar las bases para que la inversión fluyera al sector. Fue en 1971 cuando se promulgó la ley de incentivo turístico, la famosa ley 153, que dio origen a las dos primeras grandes inversiones. Fueron la de Golf & Western en Casa de Campo y el Hotel Santo Domingo. Y luego siguieron una serie de otras inversiones. Empezó por el primer gran polo turístico, Puerto Plata, ¿verdad? Sí, pero debemos recordar que en el caso de Playa Dorada, específicamente, el Banco Central, que era la entidad estatal que estaba encargada de ese gran proyecto, no lograba conseguir inversionistas para que erigieran los hoteles. Y el Banco Central eventualmente tuvo que hacer el primer hotel, que fue el que eventualmente manejó una pequeña cadena hotelera de Texas llamada Jack Tar. Ese fue un hotel del Banco Central que posteriormente se vendió. Pero fue el Estado el que hizo la primera inversión en Playa Dorada. Pero mi pregunta anterior es, ¿qué ha hecho el Estado para que el turismo crezca este año? ¿Qué hizo el Estado? ¿Mayor inversión en promoción turística del Estado, del Ministerio como tal? Yo no creo que eso haya provocado el vuelco de visitantes que hemos registrado este año en el país. Y con relación a la promoción hay mucha tela por donde cortar. A mi juicio... El ministro se está promocionando él. Ahora, durante este año. ¿Eso es lo que ha pasado? Sí, tengo entendido que es precandidato presidencial. Pero lo que sencillamente ha pasado este año, para que nosotros hayamos podido obtener los positivos resultados que hemos podido obtener, no es que ha habido más promoción o mejor promoción. Es sencillamente que ha habido un repunte. Este año es un año récord en el crecimiento del turismo a nivel mundial, no solamente a nivel del Caribe. Hace apenas un par de días la OMT, la Organización Mundial del Turismo, emitió un boletín al respecto. Y dijo que este año se cerrará con un crecimiento del flujo turístico a nivel mundial de un 5%, lo nunca antes visto. De manera que este año, en términos turísticos, ha sido excepcional a nivel mundial. A nivel del Caribe también, de la región. Y a nivel de República Dominicana, hemos tenido ese sólido éxito. Yo creo que influenciado porque somos el destino más barato del Caribe. Del Caribe. Bueno, ¿cuántos son 5 millones de turistas que vinieron al país este año? ¿En cuánto se estima la divisa que dejan en el país? ¿La que entran realmente? Sí, esa es una buena pregunta. Porque mucha gente ve las cifras y se deslumbra con ellas y no sabe que un gran porcentaje de los ingresos vuelvan a salir como consecuencia de las importaciones que tiene que hacer el sector para operar. Nosotros, por ejemplo, no podemos suplir todos los mariscos que consumen ese gran volumen de visitantes. Y una gran proporción, eso no se ha estimado, pero una gran proporción de los mariscos que se consumen en los hoteles turísticos vienen de Vietnam o de Cambodia. ¿Pensas que somos una isla? Sí, nuestros recursos pesqueros no son muy buenos, que digamos. Y hay muchos lugares ya, hay muchos contos pesqueros que han estado afectados por la sobrepesca. Le hace, por ejemplo, Bahía de Ocoa, Samaná. El mismo Pedernales, que es el lugar que actualmente produce la mayor cantidad de pescado y marisco, está teniendo ya una producción reducida por la sobrepesca. De manera que hay un escape muy significativo. Yo estimo que entre 40 y 45% de los 5 billones de dólares que ingresan vuelven a salir. De manera que estamos hablando de que el sector turístico aporta algunas 2.6 billones de dólares a la economía. El principal renglón de aporte de divisas, en consecuencia, no es el turismo. Son las remesas. Son las remesas que hay por encima de 3.000 millones de dólares. De 3.000 millones, sí. El año ya. Y la divisa mejor distribuida, además. En términos sociales, sí. Y además porque esa no tiene nada incluido. Toda la remesa es neta, totalmente neta. Es neta, totalmente. Ingreso absolutamente neta. No hay que darle comida, ni habitación, ni toalla a nadie. A nadie, no. Exacto. Ciertamente. Y tiene un efecto distributivo mucho más positivo. Porque llegan a las clases más necesitadas. Después de que se anunció. Pero hay que insistir en que una parte de ellos son los dominicanos del exterior que vienen. Esos no van a los hoteles, esos van a sus casas. O sea, desparraman también por ahí. No sé si cae en la contabilidad el gasto de esos dominicanos que vienen en Navidad. Y sobre todo los regalos que traen. Si eso se contabiliza de alguna manera, si hay algún estimado, no. No, no. Eso no se contabiliza y es una muy buena observación. Bueno, ciertamente los dominicanos que visitan, se supone, porque eso nunca se ha estudiado, que se alojan con sus amigos y parientes. Vienen a visitar amigos y parientes. Pero algunos también van a hoteles, pero la minoría... Inclusive hay estimados de parte de las zonas ahora de que un 15% de los huéspedes de hoteles son dominicanos. Faltan estadísticas más frescas para poder ser más precisos sobre eso. Don Juan, después que se anunció el posible fin del embargo de Estados Unidos en Cuba, en República Dominicana han surgido varias voces expresando preocupación porque Cuba podría quitarnos una gran parte de los turistas que vienen aquí, se ha dicho. ¿Qué de cierto es eso? Es una pregunta muy apropiada en esta coyuntura porque han habido algunas personas que han dicho que nos va a beneficiar mucho. Y la razón que han dado es sencillamente que si Cuba se abre al turismo de Estados Unidos, vendrán más turistas al Caribe. Bueno, eso es cierto, vendrán más turistas al Caribe. Pero vendrán a Cuba, no necesariamente se desparramarán por el resto de la geografía caribeña. Es decir, eso parece tener implícito la presunción de que habrá un gran surgimiento del turismo de multidestino en el Caribe, lo cual no ha pasado. Y ha sido una meta anhelada por décadas, de que haya un gran surgimiento del multidestino, que el que visite a Puerto Rico venga aquí, o el que visite a Cuba vaya a Jamaica, etc. Eso no ha pasado. Y hay razones para que históricamente no haya surgido el multidestino. Y no creo que surgirá de la noche a la mañana, por el hecho de que Cuba era ahora. Ahora, Estados Unidos para nosotros representa el 40%, o representó el año pasado, el 40% de nuestros turistas. Para Cuba representó apenas un 6%, porque fueron 170 mil estadounidenses a Cuba el año pasado. Es decir, no es que Cuba esté totalmente cerrada a los viajes estadounidenses. Es que solamente algunos estadounidenses pueden ir después de cumplir con unos requisitos del Departamento del Tesoro y después de cumplir con los requisitos de visa de la misma Cuba, que a veces se toman 60 días. Entonces, yo creo que están equivocados los que creen que Cuba, la apertura de relaciones diplomáticas con Cuba, de parte de Estados Unidos, no va a impactar nuestro sector turístico. Ciertamente lo va a impactar. No es lo mismo tener un aguacate con cuatro comensales, que tener el mismo aguacate con cinco comensales. Cuba era un convidado de piedra hasta ahora, con relación al mercado de Estados Unidos. Pero si todas esas restricciones de viaje se eliminan, ciertamente Cuba va a ser un competidor más intenso, porque siempre ha estado compitiendo con nosotros, especialmente en lo relativo al mercado canadiense. Ellos reciben un millón de canadienses al año. Nosotros todavía estamos en los 700 y tantos mil canadienses. Ellos, el grueso de su turismo es europeo, principalmente la Gran Bretaña, Italia, Francia, España, etc. Pero ciertamente... Canadá también, ellos tienen mucho de Canadá. Sí, sí, ellos reciben... Ese es el principal mercado de Cuba. De los 2.8 millones de turistas que recibieron el año pasado, un millón fue de canadienses. Sí. Españoles también visitan muchos. Y muchos españoles, exactamente. Muchos europeos. Pero el turismo dominicano en los últimos años registró un fenómeno del crecimiento, enorme crecimiento de los rusos que vienen al país. Pareciera que pudiera estar eso también con interrogante por las circunstancias que atraviesa Rusia en este momento, con la caída de los precios del petróleo y una serie de dificultades geopolíticas que tiene Rusia. ¿Pudiera eso afectar para el año que viene? ¿O sea, si hay algún registro de que pudiera ya estar afectando? Debe afectarlo. Ciertamente, en Rusia es muy probable, según los pronósticos que he visto en la prensa, que haya recesión económica. Como consecuencia de eso, debe haber una disminución del flujo hacia el exterior de los turistas rusos. En los últimos años, nosotros hemos experimentado un enorme crecimiento del flujo turístico ruso hacia República Dominicana, hasta el punto de que hay 15 vuelos semanales desde Rusia a Punta Cana, por ejemplo. ¿Cuántas horas? Deben ser como 12 horas de vuelo, ¿verdad? Depende de qué parte de Rusia. Ah, bueno, también. Tengo entendido que desde Moscú a Punta Cana son 9, 9 o 10 horas solamente. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Pero de Madrid casi aquí son 8 horas y media, 9? Sí, pero si tú tomas el mapa y trazas una línea recta de Moscú a Punta Cana, tú te darás cuenta que no es mucho mayor la distancia y, en consecuencia, no toma más de 9 o 10 horas. Saint Petersburg puede tomar tal vez más porque ese está al norte. Un poco más al norte. Un poco más al norte y eso podría tal vez añadir una hora, hora y media. Pero ciertamente yo creo que el flujo de turistas rusos va a disminuir como consecuencia de que la situación económica en Rusia se está apretando. Y eso a su vez se debe a todos los acontecimientos que hemos estado viendo, como el problema de Ucrania, la anexación de Crimea a Rusia forzosamente, las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos le han impuesto, que han hecho a que la economía rusa pierda un gran dinamismo. Y el último golpe de gracia se lo ha dado el petróleo. Rusia, básicamente, descansa su economía en un 76% de los productos petroleros y el gas. De manera que, con el desplome de los precios del petróleo, es obvio que Rusia entrará en recesión. Ya. Aquí ya estamos en el mes de diciembre. Este es un buen mes para el turismo. ¿Cómo manda la ocupación hotelera? ¿Se supone que está full? Yo no lo he chequeado últimamente, pero regularmente los meses de invierno todavía siguen siendo los de alta temporada. Y se puede esperar que la ocupación sobrepase el 80%. Es muy posible que... ¿Cuántas habitaciones hay en construcción ahora mismo turística en el país? Ese dato no existe. Hay un reporte de una consultora internacional que se llama STR, que dice que hay 29 mil y tantas habitaciones en construcción en el Caribe y en México. Pero en República Dominicana... ¿No se incluyó ahí? ...algunas 1.500 habitaciones. Bueno, ¿cuál es la demanda hoy día? No hay duda que la construcción de los bulevares turísticos ha abierto mucho más espacio de movilidad, de comunicación, ha hecho más atractivo para los visitantes que pueden moverse mejor en las carreteras, en las correteras, más cortas distancias, más seguridad. ¿Cuál es hoy día, digamos, el gran desafío que tiene pendiente el país para mejorar la competitividad turística? El gran desafío... Una cosa son las carreteras, es decir, nosotros hemos visto que la autopista nueva que une a Santo Domingo con Samaná no ha provocado el flujo turístico que se esperaba. A Samaná no lo ha provocado. No lo ha provocado. Se ha beneficiado a todo lo que tienen vivienda por ahí, segunda vivienda, casa de veraneo, turismo. Eso sí se ha beneficiado, pero no ha provocado también algún flujo turístico adicional. Significativo no. Pero la del Este sí, la autopista del Este sí, ¿o no? Bueno, la unión de Santo Domingo con Punta Cana, digamos, razonablemente a dos horas, en vez de cuatro, que era más o menos... Va a tener un impacto brutal... Eso sí tiene que ya... ...sobre el flujo de turistas a la ciudad de Santo Domingo y particularmente a la ciudad colonial. De allá para acá y de aquí para allá también. Sí, pero de aquí para allá solamente irían los que se van a operar los hoteles y no son muchos los que pueden pagar esas tarifas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una visitación de aproximadamente 400 mil turistas extranjeros a la isla Saona todos los años. Yo creo que eso se va a desplazar en gran medida hacia... Para venir a la capital. Claro, porque podrán hacer la excursión en un solo día. Es decir, dos horas para venir, dos horas para regresar, son cuatro. Y eso se podría incrementar si hay una campaña de parte del turismo para promover la zona colonial como destino. Y eso parece que está ocurriendo con el proceso de esta remodelación. Yo no creo que sea necesaria una campaña de parte del ministerio. Yo creo que eso va a ocurrir por gravedad. Por oferta de los hoteles que van a afectar o las excursiones a la ciudad primada de América. Exactamente. Ya está ocurriendo, de hecho. Uno de los grandes problemas ahora mismo es dónde parquear los autobuses, porque son autobuses muy grandes. Y eso está pendiente de resolverse en la ciudad colonial. Hay ya diseños de los estacionamientos que se supone se van a desarrollar en la ciudad colonial. Pero yo espero que a la vuelta de tres años nosotros estaremos recibiendo más de 300 mil visitantes desde Bávaro Punta Cana hacia la ciudad de Santo Domingo. De manera que la carretera ciertamente, además de que abarata los costos de transporte, de los suministros a los hoteles, el costo de viajes para los mismos empleados también, la autovía del Este ciertamente tendrá un impacto significativo sobre el desempeño del sector turístico. Ahora bien, en términos generales, ¿cuál es el desafío mayor? Yo pienso que el desafío mayor está no en capturar más turistas, está en mejorar nuestro producto. Porque cada vez es mayor la competencia a nivel internacional. Y nosotros nos ufanamos de que tenemos grandes bellezas naturales y que tenemos la amabilidad del dominicano, un clima cálido, pero un clima cálido y gente amable y playas bonitas también lo tienen todos los destinos del Caribe. Digo, perdón, con relación a la amabilidad de la gente, yo sí creo que nosotros... Le llevamos algo. Le llevamos algo, a todos. Porque hay algunas islitas, la gente es muy antipática con los turistas. Pero debemos estar conscientes de que nosotros tenemos una formidable competencia. Y cada vez la competencia es mayor. Ahora se añadió Cuba, pero ahí estaba ya creciendo y sigue creciendo Panamá, Colombia y Centroamérica. Que cada día se abren nuevos hoteles. Inclusive muchas de las cadenas hoteleras internacionales que están radicadas aquí están moviendo su expansión hacia esos países. Pero se ha hablado de que el país está haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de los turistas que vienen y la capacidad de compra de los turistas que vienen. ¿Se ha logrado algo en ese sentido? Yo no creo que se haya logrado gran cosa y no creo tampoco que nosotros estamos haciendo un esfuerzo deliberado. Y eso lo digo porque nosotros apenas estamos comenzando ahora a captar cadenas hoteleras de alto lujo. Por ejemplo, nosotros no podríamos compararnos con las Islas Turcas, que nos quedan a 300 kilómetros de distancia de Puerto Plata a las Islas Turcas. Las Islas Turcas están llenas de hoteles de altísimo lujo. Es de cadenas muy reconocidas que son de alto lujo y que trabajan con el segmento más alto del mercado turístico. Y nosotros apenas ahora tenemos dos o tres. El J.W. Marriott es un hotel de alto lujo, por ejemplo. De manera que, y hay otras islitas que captan los Ritz Carlton, los Four Seasons, las cadenas de alto lujo están en el Caribe, en las islitas de las Antillas Menores e Islas Turcas. Y Bahamas y Jamaica también. Bien, de manera que para captar gente de altos ingresos es necesario tener esa infraestructura y todavía nosotros no la tenemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Qué pena. Se nos quedó enfatizar en la situación del Ministerio del Turismo, que era un tema muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Yadot, por esta participación. Gracias a ustedes. Bueno, damos la bienvenida al doctor José Díaz. El doctor es epidemiólogo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es un articulista de hace muchos años del periódico El Nacional, pero también es un productor de televisión. O sea, que hay que decir que es un médico de los medios. Pero él está aquí porque es epidemiólogo. Él nos va a hablar sobre las dos grandes epidemias de las Navidades. Los accidentes de tránsito y el alcoholismo o las intoxicaciones, mejor dicho, las intoxicaciones alcohólicas. Así que bienvenido, doctor. Vamos a ver cuál es su parecer, qué hacer, qué hacer con los accidentes que enlutecen a tantas familias dominicanas. Mira, Ana Matilda, gracias. Y la compañía con Adalberto me hace sentir cómodo. Tengo unos años de trato con Adalberto y me siento en familia. Mira, lo que pasa en diciembre es una agudización de esa epidemia de los accidentes de tránsito, sobre todo. Porque te voy a dar un dato. El promedio de los últimos cinco años son 2.500 a 3.000 muertos por accidentes de tránsito. Y es tan terrible esta epidemia que se nos está muriendo la gente joven. Y la gente que queda lesionada, además. Eso no lo cuentan, Adalberto. Pero además tampoco cuentan los que mueren, que quedan mal por el accidente in situ en el momento. Y mueren a los 3, 4 días o a las 3 semanas, porque eso iría a engrosar las estadísticas nuestras. Como aquí no le damos seguimiento a eso, estamos hablando de un dato que sería abismar. Ahora, sin mentirte, la ONS en su informe, que es la Organización Mundial de la Salud, del 2013, estableció que somos el segundo país del mundo con más muertos por accidentes de tránsito. Cuando yo estuve revisando, ¿y cuál es el primero? Es una isla del Pacífico que se llama New, que además tiene como un millón de habitantes. En términos reales, somos el primero del mundo en accidentes de tránsito. Pero lo que te decía, Ana Mitila, a ti y Adalberto, es que no es más que una agudización de una epidemia que viene de todo el año. ¿Por qué? Porque no respetamos las leyes. Yo le juntaba a mis estudiantes en la OAS siete patologías que se ven terribles. SIDA, tuberculosis, salmonellosis, cólera, malaria. Siete, sumen los muertos por esas patologías. No llegan a 200, no llegan a 200 muertos. ¿Al año? Al año. Y estas tienen 2.500. Pero además, la desgracia es de que si tú ves que se te muere alguien por dengue, que tú tuviste enfermo y que tú le estabas acondicionando, por lo regular son gente muy avanzada de edad, y quizás tú ya estás como acostumbrada a ver que muera. Pero cuando se te muere un par de familias que tienen tres muchachos en un accidente de tránsito, esa familia pasa a ser de extrema pobreza por lo regular, porque nadie va a amparar esos hijos. Entonces, la cadena, las secuelas que dejan los accidentes de tránsito es todavía peor. Navidad, terrible, porque se junta con la otra gran epidemia que vos dices, los que ingieren alcohol por demasía y que provocan intoxicación alcohólica, que está registrada así, del punto de vista médico. Entonces, tú ligas las dos cosas y se convierte en una bomba de ti. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque la verdad es que las autoridades hablan mucho de campaña, hablan mucho de acciones, lanzan mucho policía a las calles, pero las estadísticas siguen aumentando en ese sentido. Yo me siento tranquilo porque sé que tengo libertad de expresión acá. ¿Qué hacer? Me recuerda el famoso libro de Lenín. Pero yo le decía a mi tira, fuera de cámara, que yo vi el titular del periódico Diario Libre de hoy, 32.400 y pico de gente van a cuidar las ciudades. Pero de la mitad de eso, por lo menos, y yo estoy quizás pecando de iluso al decirlo, yo no le tengo confianza. Esos que van a cuidarnos son los que muchas veces nos ayudan a descarriarnos o que agravan los problemas que hay. Entonces, esos que van a cuidar la ciudad, entre ellos los que van a cuidar que no se ingiera alcohol de manera irregular o que hagan usando, transportando personas en vehículos sin ninguna condición, son los que andan buscándose una vida y no van a hacer nada por mejorar esa seguridad ciudadana, sino a provocarla. Simplemente respetar la ley, Adalberto, ya la mentira. Si se siguiera esa ley de tránsito y se respetara, nosotros pudiéramos tener la garantía de que no van a suceder tantas muertes ahora en estas Navidades. Sí, volviendo al uso del alcohol, bueno, el alcohol ligado con el conducir. ¿Cuánto necesita una persona para verse afectado en su reflejo? ¿Cuántas copas de vino? Vamos a hablarlo por copas de vino. Depende del umbral que tenga cada quien, porque, por ejemplo, tú... No, el vino, por ejemplo... Me da dos copas de vino y ya yo no puedo manejar. Sí, bueno... Porque se me altera. Las personas son afectadas por el alcohol de diferentes maneras. Hay personas más sensibles que otras. Pero más o menos, para poderlo medir, ¿con cuántas copas ya una persona se supone que ha ingerido suficiente alcohol como para tener alteradas sus reacciones, sus reflejos? Mira, Ana, mi tira, de que una persona se bebe dos pequeñas o se bebe dos copas de vino... O cuánta botella de cerveza se necesita para ya... El que está habituado a beber puede ser que necesite más que yo, que no tenga mucho alcohol. Sí, sí, pero un número. Pero lo ideal es que tú no debes tomar más que lo que te estipulan a ti a nivel social. Tú vas a estar en una actividad y dos copas de vino ya es suficiente para tú interactuar con las personas. Cuando tú vas por cuatro, ya tus reflejos empiezan a perder. Si tú vas entonces a tomar un volante, tus capacidades de poder manejar las situaciones que estén presentes en el momento de estar manejando, van a bajar. Entonces, eso va a provocar accidentes. Va a provocar accidentes. La idea sería que el que maneje no tome ni una copa. Yo le decía a mi tira también fuera del aire que un colega nuestro, cuando van a su casa a alguna actividad, él, pues sobre todo en estas fiestas, porque la gente se dispara en Navidad, yo no sé, parece que un botojito se le prende. Es como una locura colectiva. Y hay permiso para cualquier comer. Y comer sin tapujo. Sí, el exceso. No hay comedimiento. Entonces, esta visita, que es una visita de sala, él tiene ahí como una especie de fuentecita. Y tú el que llegue manejando, le echa la llave ahí. Y él lo dice, no, aquí, tú el que venga aquí a mi casa a la actividad, tiene que echarme la llave ahí en esa fuentecita. Entonces, cuando se van a ir, él es que determina quién está en condiciones de llevarse. Se da la llave. Y no sé, mira, ahí hay un colchoncito que tengo ahí en el cuartico de servicio. Tú vas para allá a dormir. O ese sillón que está ahí, un sillón que se reclina y puede funcionar como cama, te queda ahí hasta que te pase parte del humo. Entonces, nadie se mueve. Eso es el contrario con lo que acaba de pasar en Cristo Rey. Que unos chicos se pasan la noche celebrando, tomando y bebiendo y después deciden irse para Boca Chica a continuar la fiesta. Y el resultado trágico que tenemos ahí. Los cinco muertos. Pero no hubo nadie que lo parara en el camino. No hubo ninguna patrulla que parara ese vehículo y chequeara a ver si están bebiendo o no, ni en la autopista. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a la pregunta vuestra ahorita, Adalberto. ¿Qué hacer? Bueno, solamente es respetar las leyes. Si tú estás en un vehículo, no debería haber, según dice la ley, ni siquiera una botella cerrada de un... Pero cuando alguien, cuando un ciudadano en un país organizado no respeta la ley, alguien se la hace respetar. Ah, bueno. O sea, la ley se puede respetar por convicción o por obligación. Bueno, los 32 mil y pico de personas que tú viste que van a mandar a la calle son las que supuestamente están entrenadas y capacitadas para hacerle ver a la gente que no debe tomar alcohol mientras está manejando o donde vaya a conducir. Entonces, se supone que son ellos los que deben establecer las medidas. Yo les decía una idea que puede ser media draconiana. Tú agarra ahora hoy 23 y en un gesto que pueda ser bien publicitado, yo estoy seguro que este canal se va a facilitar para ello. Y presenta a 10 gente que tú le quitaste los vehículos, se los retuviste porque estaban con olor a alcohol. Mira, esos ejemplos impuestos en los periódicos en la mañana, puede mover a la gente un poquito y decir, pero caramba, déjame yo tomar un poco, me van a retener el vehículo. Es la medida que tú decías, o lo hago por convicción o lo hago porque hay una medida que te establezco yo como ley. Mira, yo fui en uno de mis viajes a Cuba, de Santiago de Cuba a La Habana, iba en un autobús grandísimo, de los que hay aquí estas grandes casas de autobuses. Iba una bicicleta delante de, la calle era de doble vía, una bicicleta delante del autobús. Él tuvo como 10, según la convicción de nosotros, los dominicanos que íbamos en la Guagua, para rebasarle, y le decíamos al chofer, rebásele a la bicicleta. Él esperó el momento más oportuno para rebasarle a una bicicleta, para no afectar a la bicicleta con la brisa que desata el autobús, y además tener pendiente que no viniera nadie de otro lado. respetando las leyes. Si respetáramos las leyes al adentro, y los que están autorizados a respetarlas, lo hacen. La epidemia esta que le preocupa a Ana Mitila, bajaría considerablemente, bajaría considerablemente. La epidemia que se preocupa, bueno, le preocupa al país. Porque es una epidemia realmente, ¿verdad? Y esa escena que tú describes, yo cuando la vi, no seguí leyendo la información. Cinco muchachos jóvenes morían así. Sí, 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 es triste, y no es un caso único. No. Porque es un caso que se repite con cierta frecuencia. Pero bueno, los accidentes de tránsito, como ha dicho, no solamente ocurren en periodos como estos. Por supuesto, cuando no hay más vehículos circulando en la calle, hay más posibilidades de que se incrementen. Pero es un hecho constante durante todo el año. Pero tenemos muchos años hablando de revertir esa situación. Que incluye un componente educativo, que ha faltado. Porque nosotros tenemos muy poco respeto por la ley y muy poca conciencia de lo que esto implica. Desde el Estado, al Estado lo hemos estado reclamando, pero desde la sociedad civil, desde fuera del Estado, de las escuelas, las universidades, las iglesias, ¿qué se puede hacer para que esto no continúe? Mira, hay un concepto que se ha manido mucho en la salud pública. Se llama atención primaria. Y se cree que atención primaria es atención para pobres. Que es un consultorito puesto en un barrio, en un campo, para darle servicio a los pobres. Y es una estrategia que se discutió en una ciudad rusa en el año 78. Y cuando se construye la estrategia, que era para reducir no solamente la muerte por cualquier cosa, sino también por accidentes de tránsito, había un componente que era indispensable, que es lo que tú estás planteando ahora, que es la participación de la comunidad. Si no empoderamos a la población a que ella tenga un accionar en cada uno de estos procesos, no va a suceder ningún tipo de disminución importante en estos grandes indicadores feos que tenemos nosotros en la salud, entre ellos los accidentes de tránsito. Tú debes crear en ese proceso educativo una conexión con las comunidades, con los comités de amas de casa, los clubes deportivos y culturales, las asociaciones campesinas, para que ellas, lo que tú vas a establecer como una medida que va a reducir los accidentes de tránsito, ellas lo multipliquen en su gente y se vaya creando como cadena una conciencia de la gente. Dice, bueno, voy a cuidarme yo. Quizás hacerlo de una manera egoísta. Déjame yo tomar las medidas que están planteando para que en mi casa no haya un accidente. Que ninguna madre esté preocupada porque su hijo de 18 años anda en la calle, sea manejando o con algunos amigos que tengan que, que están de fiesta en fiesta, porque ahora el ser un muchachito adelante, que está, que es ser atrevido, es manejar bebiendo. El ejemplo que le podemos dar a la familia, que se ha perdido un poco, no es el de ser comedido, ser mesurado, el de no tomar al manejar, sino al contrario. Yo bebo y manejo, y manejo mejor. Entonces son esas medidas. O sea, conectado con la comunidad, un buen esfuerzo del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, y las autoridades de la Policía y AME, podrían crear una campaña bien manejada y contando con las comunidades o con sus instituciones representativas para poder reducir esta serie epidemia que no están matando a la gente joven y dejando discapacitados a una gran cantidad también. Sí, en ese sentido, por ejemplo, me extraña que en este país los propietarios, las empresas de patanas, de vehículos, camiones, eso da pánico, verlos en la carretera, cómo es que conducen, cómo rebasan temerariamente, pero no pasa nada. ¿Tú quieres que te dé un dato? Vemos si las camionetas del Ministerio de Obras Públicas apostadas en las carreteras, pero están ahí esperando que ocurra el accidente, pero no para prevenirlo. ¿Tú quieres un dato que podría ser hasta risible para mucha gente? El diámetro de la superficie de las gomas está controlado por ley en los países desarrollados. Tú no puedes hablar con una goma que no tenga capacidad de resistir un trayecto. Si quien te va a decirle ahí las gomas, no, usted no puede, te paran. Si tú vas a una carretera en Canadá o en Venezuela, te paran. Pero especialmente cuando se paga la revista, se supone que es para una inspección del vehículo y eso sería uno de los componentes de esa inspección. No, de que la revista llámeme que yo la conseguí 10, 12, 15, 20, sin que tengan que llevar nunca el vehículo a chequear. No, volvemos a la pregunta inicial de Adalberto. Es respetar la ley. Si eso que pasa en las revistas lo hicieran sin recibir la mordida, el soborno por debajo y chequean ese vehículo bien, no salen a la calle. Bueno, las autoridades han anunciado que durante el día de mañana y el día pasado no podrán transitar por las principales vías del país, las patanas y los camiones, los vehículos pesados, a no ser autobuses. Eso podría ayudar a disminuir los accidentes. No, que controlen las pasolas sin casco, protecto a los muchachos, que andan con los litros de wikis en la mano mientras están manejando y con un celular en la otra y levantando el motor para hacer... Calibrando, como dicen. Que hagan eso. Porque la patana como tal, quizás ese tiene un sindicato fenatrado que más o menos controla a su gente y podrían tener ellos control de que esa gente se maneje con cierto respeto. No, no es ahí que está. Se nos mueren estos muchachos que andan en los motores. Darío Contreras, que está cerrado ahora, tiene el Nea Arias recibiendo a todo el mundo y el Moscoso Puello. De cada 10 accidentados que llegan, terribles, 9 son de accidentes de motor. Sin ningún tipo de control. Félix Hernández, que hoy es director del Servicio Metropolitano de Salud, dirigió el Nea Arias y nos sentamos un día a conversar, tenemos amistad. Y José, vi un muchacho de 19 años, duré dos días sin dormir, al ver cómo pierde la vida un muchacho en la flor de la vida por no tener un casco protector, por no llevarlo a Dalaberto. Pudía haberse salvado. En ese sentido, las autoridades están implementando un plan de registro de los motores, porque no se sorprende a nadie, pero resulta que no teníamos ese registro. Una gran cantidad de los motores andan sin placas, ni siquiera posibilidad de identificarlo. Bueno, se está haciendo eso. Proceso lento, parece que no han respondido todo, pero una parte... La pregunta que se hace a mucha gente es si después de que se haga ese registro se cumplirá, se hará cumplir la ley. Porque hasta ahora no, hasta ahora andan sin casco protector, sin placas, sin seguro, el motor está libre de cualquier cosa. Incluyendo los que usan los atracadores. Sí, por supuesto. Sí, así es. Son muchos. Con medio de la delincuencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias. Bueno, y entre las epidemias, hay una que sí se terminó, que fue la epidemia de los heridos por fuegos artificiales. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir estos consejos y sus observaciones de cómo evitar los accidentes de tránsito que tanta tragedia traen a la sociedad dominicana. Muchas gracias, doctor José Díaz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.